Hola mis niños, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en una nueva clase de computación. Espero que todos estén muy bien al lado de su mamá, de su papá y de toda su familia. En esta semana nosotros vamos a ver, vamos a hablar sobre el encendido del CPU. Vamos a ver qué botón tenemos que presionar para encender correctamente nuestro CPU. Empezamos entonces a trabajar el día de hoy. El CPU, recordemos, es la parte más importante de nuestra computadora. Y es por eso que nosotros es lo que primero debemos encender. Es lo que debemos encender primero. Y vamos a ver cuál es el botón que nosotros tenemos que presionar para encender nuestro CPU. El botón que nosotros tenemos que presionar nuestro CPU es este. Y ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en la parte delantera y en la parte, usualmente en la parte inferior de nuestro CPU. ¿Sí? Casi abajo. Entonces ahí encontramos nosotros el botón de encendido. Usualmente el botón de encendido tiene forma circular. Y nuestro CPU tiene una forma circular. Lo que tenemos que hacer nosotros es presionar nuestro botón de encendido. Y de esa manera nuestro CPU va a empezar a prender solito. ¿Sí? Y va a empezar a mostrarnos todo lo que tiene dentro. ¿De acuerdo? Entonces, el día de hoy hemos visto que nuestro CPU es la parte más importante de nuestra computadora. Es por eso que lo debemos prender primero. Porque si nosotros prendemos otras partes, no vamos a poder observar nada porque nuestro CPU está apagado. ¿Sí? Entonces, primero encendemos nuestro CPU. ¿Y dónde está el botón de encendido de nuestro CPU? Está en la parte de adelante de nuestro CPU y en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros presionamos y nuestro CPU va a prender. Cuando prende nuestro CPU, usualmente, este circulito empieza a tener algunos colores. En algunos es rojo, en otros es azul. Y empieza a tener algunos colores de encendido. ¿De acuerdo? Muy bien, mis niños. Luego de esta explicación, pasamos a ver nuestra ficha de la semana. ¿De acuerdo? Muy bien, mis niños. Estamos en nuestra práctica. Recuerden que primero tenemos que pedir ayuda a papá o mamá para poder imprimir nuestra ficha. ¿Sí? Luego, ¿qué vamos a hacer en nuestra ficha? Ahora sí vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger un plumón. ¿Ya? Vamos a coger un plumón. Puede ser de color azul. Puede ser de color azul. Y vamos a trazar por las líneas de la palabra power. El botón de encendido también nosotros lo conocemos como power. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar por las líneas punteadas de la palabra power. Ahí lo pasamos. Luego de eso, vamos a pasar por las líneas punteadas. Miren, de este circulito que es la opción más grande de nuestro botón de encendido. Perdón. Si, es la más grande. Entonces, lo vamos a pasar con nuestra plumón azul también. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegar bolitas de papel dentro de nuestro botón de encendido, el botón más grande. Las bolitas de papel pueden ser de cualquier color, del color que tengan en casa, el papel que tengan en casa. Si tienen verde, lo pegan verde. Si tienen rojo, lo pueden pegar rojo. ¿Ya? Y luego, ¿qué vamos a hacer? Miren, el botón pequeñito de encendido de nuestro, de todo nuestro CPU, lo vamos a pintar de color rojo. Lo pintamos de color rojo. Y todo nuestro CPU, todo lo que nos queda de nuestro CPU, lo vamos a pintar de color azul. ¿Sí? Vamos a pintar todo nuestro CPU de color azul. Entonces, en conclusión, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar con nuestro plumón azul, por la palabra power, vamos a pasar por las líneas punteadas. ¿Por dónde vamos a pasar? Por las líneas punteadas del círculo de encendido. Ahí está. En los dos circulitos. Luego, vamos a pegar bolitas de papel alrededor de todo nuestro botón de encendido. Ahí está. Las bolitas de papel pueden ser del color que tengan, del papel, del color que tengan en casa. Luego, nos vamos a todo nuestro CPU y vamos a pintar de color rojo solo el botón de encendido. Y todo nuestro CPU lo vamos a pintar de color azul. ¿Sí, mis niños? Una vez que terminen, le piden a papá o a mamá que le tomen foto a su ficha para que le envíen al CIEWEB y yo poder revisarlo. Y de esa manera, estamos terminando con nuestra práctica de la semana. Hasta aquí nos vamos a quedar con nuestra clase. Nos estamos encontrando la siguiente semana para seguir aprendiendo y trabajar una nueva ficha todos juntos. Nos vemos, mis niños. Cuídense mucho. Hasta la próxima semana.